Para seguir promoviendo el voto entre los ciudadanos, esta actividad que vamos a tener en la fiesta del voto viene a sumarse a las diversas actividades que se han tenido a lo largo de estos cinco meses por parte del Instituto Central Electoral, no solamente entre aquellos ciudadanos que ya pueden emitir sus prácticas, es decir, aquellos mayores de 18 años, sino ir inculcando a los más jóvenes también la participación democrática y llevando a cabo lo que es la educación cívica. La fiesta del voto se llevará a cabo en la Plaza de Armas y en la calle Victoria. Va a estar muy padre porque vamos a tener dos programas. En la Plaza de Armas vamos a tener junto con la WASH una serie de eventos desde las 5 de la tarde. Estarán estudiantes de filosofía y letras con una obra cervantina. Después tendremos a las 6 de la tarde la danza Arsura y a las 7 a Fran Santiago cantando. Y luego de 8 a 9 estamos invitando a todo mundo a bailar con la banda Los Tremendos y con Quinto Elemento. En la calle Victoria III vamos a poner juegos para niños, vamos a tener las urnas electrónicas y vamos a tener una serie de murales para que la gente vaya y se exprese. Queremos que esta sea una fiesta de la democracia. Queremos reconocer los avances que ha tenido México y Chihuahua en esa área, pero también queremos que sea una invitación al voto. Que existen diferentes opciones para que después de emitir su voto el domingo sepan que el domingo después de la elección pueden ir y disfrutar de verdad muchísimos descuentos y muchísimas promociones.